Hubo elecciones y Ciudadanos se hundió. Ahora, da la casualidad de que el que se encuentra en esa tesitura de impedir que el Partido Socialista y Pedro Sánchez se echen en brazos de los que quieren destruir la nación, es el Partido Popular. Y el Partido Popular está en una encrucijada. Está en una encrucijada porque tiene que pensar en España y en los españoles. Entonces, el Partido Popular tiene que decirles a los españoles, pero sin meterse en despachos cerrados con siete llaves, tiene que decir qué le ofrece al PSOE a cambio de su apoyo y qué le pide al PSOE a cambio de su apoyo. Y lo tiene que decir con toda la claridad del mundo. Porque no le queda más remedio. Porque es que si no, el PSOE se va a ir a esa mesa de negociación con un relator internacional va a consentir que humillen a la nación española internacionalmente. va a conceder todo tipo de ilegalidades a esta gentuza, en vez de promover, como tiene que hacer, que se vuelva a aplicar el artículo 155 de la Constitución. Y tenemos que recordar que hoy mismo la Fiscalía General del Estado ha dicho que la condena del Supremo por sedición no debería de haber sido así y que la rebajaron y que tenía que haber sido por rebelión. Entonces, vamos a asumir cuál es la verdadera situación en la que estamos. Que es mala. Eso es muy grave. Es tremenda.